señoras muy buenas tardes ya les he mandado el pdf del diseño este es el modelito ya del bordado para el neceser entonces aquí les estoy colocando el punto atrás o sea esta línea lo van a hacer en punto atrás los pétalos punto b que ya lo hemos hecho de igual manera que punto b y aquí me rellena con rococó y miren este es el modelo este es el modelo aquí me faltan las dos hay que colocarle dos vasitas para colgarlo al neceser listo este es el modelo lo mismo que está aquí entonces miren solo tienen que bordar mismo punto igualito como han hecho los demás proyectos ya y aquí que yo lo estoy bordando ya lo he pasado lo he pasado y lo estoy bordando el punto b como dice acá punto b punto a cada pétalo punto b así de esta forma que sirve a llenar todito los colores que ustedes quieran ya los colores que ustedes quieran aquí estoy trabajando en esta tela porque no tengo otra tela y aquí he sacado el molde acá ya está trazado el molde este es todo el molde en tela doble es porque pide tela doble y aquí va el cierre entonces acá es tela doble y aquí va el cierre entonces yo tengo que ubicar mi bordado en la mitad de esta parte si ustedes quieren pueden bordar a este lado y a este lado ya depende de cada uso de cada uno listo entonces esta es la parte que se va a mirar en la parte que ustedes van a poder observar su bordado en su neceser ya porque esto ya se va a coser etc y bueno lo que tenemos que hacer es ahora bordar traspasar nuestro bordado nuestro nuestro diseño el diseño todo para poder nosotros bordar como les dije yo estoy avanzando igual que ustedes y ya ha empezado bien estoy haciendo esto y esta parte y así nos tiene que quedarse ustedes saben bordar muy bonito ya pues si ustedes quieren también le pueden poner otros puntos si conocen en el mismo diseño o pueden cambiar también que depende de ustedes ya pero este es el modelo lo he hecho así para que ustedes puedan ver rapidísimo ya y aquí lo estoy haciendo en clarito para que ustedes puedan ver como lo he calcado ya entonces ahora lo único que voy a hacer es terminar de bordar cada pétalo cada pétalo y bueno y con eso ya después ya terminamos y y armamos nuestro neceser ya para nuestro neceser para armar tenemos que tener cierres cierres y pueden colocar ustedes su cierre de esta forma miren dos si dos 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 carritos o uno como ustedes quieran y depende de ustedes y aquí las tiritas que me faltan las tiritas hay que colocar antes de cerrar antes antes porque esto va con forro o sea son dos piezas de una para bordar y el otro para el forro entonces trabajamos primero en uno una vez que hemos trabajado una vez que hemos trabajado recién vamos a poder nosotros colocar y hacer y todo para que tape el forro listos señores ahí nos quedamos avancen por favor sigan avanzando yo sé que ustedes son buenas bordando y ahí nos vamos a quedar gracias 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 Gracias.